Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando monteretas he llegado al baño Me he luchado y he despilfarrado el gel Porque hoy algo me dice Que voy a amasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a cometirme en nombre del lobo Te he jurado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy y hoy no pasas Y voy a pasármelo bien Voy a pillarme un pedo de los que hacen adicción Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana si yo quiero dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no Esa noche algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Que encontramos en esa jendilla de teléfonos Tania, María del Mar Ana, Jenny le estará No sé Pero voy a amasármelo bien Hoy me he levantado Al concepto mortal Me he quitado el pijama sin usar las manos Dando volteretas y llegando al baño He dado buenos días a mis padres Hermanos, hermanos Porque hoy Hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y un aplauso de camarar Y un aplauso de camarada